Desde lo más alto de la tabla Y eso es lo que le da la gran diferencia Un equipo que sabe lo que hace Y lo objetivo lo tiene muy clarito Tenemos la pelota, haremos goles Deja todos en el camino y va a controlar el tiro Ahí va, ojito con esta ¡Kip! ¡Está! El primero del partido Iba a llegar en un momento u otro Les costó una barbaridad Pero lo que cuesta vale Esa presión Pudo al fin concretarse Y marcar el gol A veces los errores se pagan caro Y vaya si lo pagó el arquero Yo me parece que fue por un poquito canchero Ha terminado regalando el balón en el pase Será lateral Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo ¡Gol! ¡El Real Madrid! Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón bien puesto en profundidad Y quiere el embate Ese jugador diferente Que a pesar de la presión Le sobra experiencia Como para sacarse a los defensores de encima Y marcar el gol Y conecto la pizarra 2 a 0 Señores Si este día tenían algo que hacer Suspéndanlo Porque la emoción Está asegurada Les llevaremos La copa española ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Vaya gol que acaban de concretar! Estos hicieron una contra estupenda Y ahora vemos ese pelotazo Que pasa Por encima de la defensa Y ahí se llama el problema Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría ¡Embate! ¡Ahí quedó solo él y el arquero Y la gloria además! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Bueno Fernando Volvemos a ver el centro Que salió Pero muy fuerte Para encontrar A quien lo estaba esperando Fernando Otro resultado Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerca Quisiera Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Sabíamos De la superioridad Del equipo local No sabíamos Que la podían Demostrar O plasmar Con la tranquilidad Con la que lo están haciendo Ahora Es un triunfo muy fácil Un triunfo muy fácil Ante un equipo Que supuestamente Era más complicado Pero como decimos Paseíto con los nenes Por el parque Estadio Santiago Bernardo Va a reponer la pelota Desde el costado Controla Joe Félix Y ahí va el pase atrás Se va a llevar la pelota A su casa Convirtió goles Para todos los gustos Volvamos a ver Repetida la jugada De donde viene El pase Y de corta distancia Mbappé Que resuelve la jugada Con un gol Espectacular Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Ya con esto No hay más fútbol En esta cancha El Real Madrid Se queda con la victoria Señores Me parece que Hay que felicitar A este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos De esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece Que la diferencia De goles Es la perfecta Ahí taparon Que el disparo Me parece Gracias por ver el video. 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 Frank Fabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese balón. Y vemos el video. Y... 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 De Bruyne ¡Arazo! Maravilloso gol De Kevin De Bruyne Es que le clavó Un bombazo Desde otro código de área A los que le van a decir En el victorio cuando llegue Porque la verdad que estaba lejos Y fue sorprendido el arquero A ver si el director nos pone la repe De esta última jugada Se nota la alegría y la felicidad Del banco de los suplentes Después de este gol Arbitro diciendo que es lateral Lo ha robado De Bruyne Mbappé Está a punto de matar Viene en el mano a mano Joe Félix Y está El Real Madrid Dos de ventaja Tienen en el marcador Por no haber repetido De la jugada De donde viene el paso En dos contra uno El arquero mira Normalmente pagando Por ahora se imponen Los de atrás Y el Madrid juega Sin tocar casi la pelota Hay equipos que no necesitan mucho Tener la pelota Para aprovechar Lo va a hacer Lo va a hacer Que es una confin Esto puede terminar en gol Ese balón que sigue con vida Se viene un gol Mira el golazo que ha sacado Cuanta calidad que tiene este jugador Increíble Que pedazo de gol La verdad que esta vez El arquero no tuvo La culpa De nada O sea El bloqueo fue bueno Pero el rebote Quedó ahí Para Y otro jugador Convirtió en gol Creo que ya lo sabía Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar Borra Ojito Es una gran bucha Y esta jugada No llega a nada Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Se escapa La tiene La va a hacer Está Ahí está El resultado De esperar Por el error Del contrario Lo aprovecharon Muy bien Fantástico Contragolpe Bueno señores Vamos a repasar Otra vez este Contragolpe Que Fue el preludio De una gran amupación Y ahí lo tenemos A Mbappé Un jugador Que tiene la capacidad Para Dejar A los defensas Desarmado Y poder conseguir el gol Y el marcador Grita Que esto es una Baliza 5 a 0 Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón En Forme De gol Desde el Wanda Metropolitano Vamos a ver Se enredaron Los del fondo Dani Parejo Y borra Rubén Peña Balón cargado De peligro Bien arquero Pero sigue en juego Mamita Que golazo No Y borra ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Veamos otra vez ese gol. Este partido va a tener todavía más goles. 5 a 1 se acaban de poner. ¡Fantástica jugada! Y Borra. Paco Alcácer. Parejo. Atento que desde ahí le puede pegar. Tirará el centro. Y Borra. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya... Se le abre un espacio, lo tiene. Lo define. Pegó en el poste y lo puede festejar. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Se escapó solo Mario con la... Múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Si ahora... Claro que sí, Fernando. Y fíjate, qué semifinal tenemos por delante. Fíjate, afuera en el estadio, ya están todos... Esto es para ganarlo. ¡Gol! 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 Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota del peligro. Los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagan. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. La pelota sigue con vida, gran atajada. Después de esto ya saben a quién abrazarnos, gran trabajo defensivo. Y continúa por el costado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y está el Real Madrid! ¡Dos de ventaja tienen en el marcador! ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. ¡Gol! 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 Gracias.